Hoy venimos con un tema super caliente que está dando que hablar en toda la Argentina Adivinen de quién se trata Exacto, Lali Espósito Y no solo, vamos a hablar de su regreso triunfal Con su nuevo temazo fanático Si no como esta canción está repleta de indirectas afiladas Especialmente al presidente Javier Milei Así es Porque aunque Milei dijo que no conocía a Lali Perdón por mi ignorancia, no sé quién es Y me dijo no, pero es cantante Y le dije yo escucho los Rolling Stones Claro, no escuchá a Lali Espósito, escuchá los Rolling Stones Es que no sabía quién era Parece que ella sí tiene algo que decir Y no se quedó callada Quédate hasta el final Porque te aseguro que el escándalo que se armó detrás de todo esto No tiene desperdicio Así que sin más que decir Yo soy Luis y esto es viral Ahora para entender este hitazo que es fanático Tenemos que remontarnos a agosto de 2023 ¿Se acuerdan de las elecciones PASO en Argentina? Fue justo cuando Milei sacudió el tablero político Y Lali no pudo evitar comentar sobre los resultados en las redes Ahí tiró un tuit que desató toda la polémica Qué peligroso, qué triste Y bueno, ya saben cómo es X En cuestión de minutos Los seguidores de Milei empezaron a atacar la simpiedad E incluso le pusieron el apodo de Lali Depósito Todos los artistas que tuvieron ahí Digamos, por ejemplo, Lali Depósito ¿Cómo? Lali Depósito 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 Ah, Depósito ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado Es decir, esos, 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 esos Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos Entonces De La Rioja, ¿no? Sí, por ejemplo En uno de los recitales cobró 350 mil dólares La acusaron de recibir plata del Estado Todo un escándalo que se viralizó al toque Pero la cosa no quedó ahí Como ya sabemos Lali es una mujer que se sabe defender Y en lugar de responder con las más polémicas en las redes Decidió hacerlo lo grande Con música Y así nació Fanático Pero ojo Porque esto no es solo un tema más Es una respuesta disfrazada de canción pop rock Con letras que no tienen desperdicio Vamos a hablar de esas indirectas que dejó caer Porque hay varias perlitas escondidas Que seguro no te esperabas Una de las partes más picantes de la canción dice Te encanta ser como que no tenés idea quién soy Y sé que tenés un póster mío en tu habitación Punto más ¿A quién se refiere? A Milei, por supuesto Esto es un guiño directo a cuando él dijo Que no conocía a Lali ni su música Pero lo mejor es como Lali usa el sarcasmo Y el humor para devolver la jugada No solo se burla de que Milei diga de no conocerla Sino que lo pone como un fan secreto Una joya Y seguimos analizando la letra Hay otra parte que dice Es mi fanático, me vuelve loca Todas las noches me sueña y me toca No, tremendo Esta es la parte más fuerte del tema Porque Lali deja muy en claro que Aunque en algunos la critiquen Están obsesionados con ella Una manera genial de responderle a todos los haters E incluso a Milei No hay duda que esta canción tiene mucho más que ritmo Ahora vamos al videoclip Porque si la letra ya es picante El video lleva a todo otro nivel Todo comienza con Lali en un casting Rodeada de varios personajes Que intentan imitarla Pero lo que más llama la atención Es la aparición de un hombre De mediana edad Con patillas y una chaqueta de cuero Que sorpresa, sorpresa Se parece muchísimo a Milei Claramente Lali y su equipo No dejaron ningún detalle librado al azar Pero esperen Porque hay más A lo largo del videoclip Lali aparece rodeada de fanáticos Que la siguen a todas partes Lo que podría interpretarse Como una respuesta visual a sus críticos Lali parece ignorar por completo El personaje que representa a Milei Como diciendo No me interesa lo que digas Esta es una forma simbólica De mostrar como a pesar de las críticas Ella sigue adelante con su carrera Ignorando a quienes intentan minimizarla Otro detalle interesante Son los colores y la iluminación del video Las tonalidades oscuras Y las luces brillantes Parecen simbolizar este contraste Entre la sombra de las críticas Y el brillo del aliexpósito Una reina en todo sentido Y acá viene lo que te prometí al principio El lato más jugoso ¿Sabías que según rumores cercanos A la producción del videoclip El personaje que parece inspirado en Milei Fue una idea que surgió a último momento? Así como escuchaste Inicialmente el video no iba a tener Tantas referencias políticas Pero después del tweet de Milei Diciendo que no conocía a Lali El equipo decidió crear este guiño Y vaya que fue efectivo ¿no? El resultado es una pieza visual Que no solo acompaña la canción Sino que también es una burla genial Para todos los que la criticaron a Lali ¿Quién se ríe ahora eh? Con fanático Lali Espósito no solo regaló un hitazo Sino una respuesta perfecta A sus distractores Y lo hizo de la mejor manera Con estilo, talento Y una pizca de picardía Mientras muchos critican su música Lali sigue brillando más fuerte que nunca Así que si todavía no escuchaste la canción Y viste el video ¿Qué estás esperando? Corré a hacerlo Y prestá atención a cada detalle Porque este tema Está lleno de sorpresas Así que bueno amigos Hasta acá el video de hoy No olviden suscribirse al canal Para más chismes Más dramas Y más detalles Que no van a encontrar en ningún lado Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Polémica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!